Música Voy a empezar a cantar, voy a tratar de seguir El camino que siguió mi papá Hoy que no quiere igualar, ni tampoco competir Pero orgulloso, su paso se debe seguir El rey de la vida, que el viejo llegue a su final Para el joven comenzar, en la regla establecida Esta es la segunda generación Con permiso de los mayores, seguiremos la tradición Esta es la segunda generación Con permiso de los mayores, seguiremos la tradición Esta es la segunda generación Con permiso de los mayores, seguiremos la tradición Esta es la segunda generación Para que gocen Los hijos de la salsa Eso es lo que hay Y como hice en el hielo, así me hice en el hielo Esta es la segunda generación Esta es la segunda generación Esta es la segunda generación Yo quiero pedirle a los mayores, que me den permiso Para seguirle cantando Esta es la segunda generación Esta es la segunda generación Estamos aquí en los que con un público Vacilando, pero vacilando Esta es la segunda generación Como los hijos de la salsa, que seremos la segunda generación Esta es la segunda generación Que no me pare la salsa, que no me pare la salsa, que no, que no ¡Epa! Y a nuestros padres Les pedimos La bendición ¡Gracias, viejo! ¡A cara!